En medio, porque es como el zoom out de la cara de Ampeter, ¿no? Es un poco el zoom out, tú en medio. Mira cómo se aclama la gente, o sea, me encanta el look, cómo vais. Tú vas con Croc, David, o sea, es fantástico. Bueno, a ver, esto surge obviamente de la idea de apoyar al máximo a Ampeter y yo dije, quiero hacer algo muy meme, aparte de no pasar calor, porque estamos en verano. Y ahorrarnos el sueldo del lowfit, que tampoco era plan, ¿sabes? Apoyamos a nuestro amigo y encima vamos fresquitos. Qué bonito, ¿no? La aceptación y también como que toda la energía de la gente por querer ver los combates y por ver a todos los creadores está muy bonito, ¿no? Le decía Paula, es que es verdad, los looks me encantan, porque combináis perfecto. O sea, que cada uno vas vestido más elegante de traje, tú con un traje pero de pantalón corto, con corbata, este chalequito y aquí estáis, y tú con tu bolsito. Sí, vine de pijama, de pijama, porque hace calor y nada, traje un desodorante y todo, porque vamos a estar como siete horas acá más o menos. Va a ser largo, va a ser largo. Y no vamos a morir de calor. Va a ser largo. Hay que venir preparado, literalmente. Decidnos, ¿no? Que nos diga cada uno qué os apetece más de esta tarde-noche aquí en la velada del año. ¿Qué os apetece más? ¿Que sois más de los artistas o de los combates? ¿Qué os apetece más? Híjole, yo la parte que veo es la comunidad, la pasión de la gente, de toda la gente aquí presente, yo creo que es evidencia muy pura de lo grande y pasional que es la comunidad hispanohablante y también las otras comunidades que también se unen. Y yo, Juan, el rey de España, mío. Juan de lo máximo. Está cabrón, ¿eh? Está increíble. La calidad, están gritando y aún no se han llenado todas las butacas, pero es que ya somos muchos y se notan enseguida. Bueno, disfrutad vosotros muchísimo también de la velada, disfrutad con ese sobrante también que hará falta y pasadle un grande, disfrutad de esta noche. Si da eso, grande, avísame. Y para la gente que decía que no podía ir fresquita con traje, mírale. Sí, eso es verdad, mira. Esto me habría venido bien. Buena opción. Bueno, no serás tú la boxeadora sorpresa. ¿Cómo estás, papísima? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Sí, sí, sí. Había ganas, de hecho, ¿eh? Bueno, mucha gente se pensaba que te iba a ver ya aquí. Bueno, no lo sé. Podría ser la sorpresa, no sé. A lo mejor está disimulando. Yo no voy a decir nada, solo diré que ayer era trending topic en Twitter por algún motivo. No entiendo nada, Paula. No entiendo nada. O sea, no entiendo nada. Si no lo entiendes tú. No entiendo nada, pero bueno. Bien, ¿no? Me mola. De momento ya has venido declaración de intenciones. No sé. A ver, si quería disimular, así no está disimulando. Exacto. Muy conjuntada, creo yo. Las zapatillas también. No, no, bien, bien. Muy conjuntada. Y las trencitas. Es que ella siempre se cubre mucho las outfits. Eso hay que decirlo. Está guay. No te escucho. No, que no me escuchas, claro. Contesta lo que quieras. Ah, bueno, nada, hermano, muy emocionado de estar aquí, de estar otra vez aquí con toda la family. A pesar de, bueno, he estado un poquillo chungo, pero bueno, he llegado. Qué láxima. No, pero mira, estaba mal y mira dónde estás ahora mismo. O sea, tenía muchas ganas de estar aquí. Totalmente. Jace por la mañana en el hospital y aquí hoy. ¿Qué me dices? Sí, sí, me ha pegado. Me cago. Yo también me cago. Hasta ingresadillo. Sí, sí. Pero no pasa nada, es que no nos podíamos perder este espectáculo. Claro que no. No podíamos. ¿A qué no, Bicho? No, no, desde luego. Seguro que Ibai se puso nervioso cuando vio tu foto, cuando vio esa foto ahí en el hospital, pero al final has estado aquí y mira, mira, la ocasión que te tengo. Muy bien, muy guay. Están diciendo más y más, ¿no? Están diciendo más y más. Voy a llorar.